Bienvenidos, bienvenidos a este canal deportivo donde encontrarás lo mejor del fútbol mexicano. Así que si te gusta estar informado de la Liga MX y saber todo lo que ocurre con la selección mexicana, suscríbete a este canal, recuerda que es completamente gratis y sin más que decir, quédate a disfrutar del video. Claro, hay que darle frescura a esto, el centro, el remate, llegaron tres, ¿quién le pega? Gol, gol, del Atlas, fútbol en tus manos, Telcel, gol rojinegro, está llegando el empate, ¿quién va? Tú, yo, el que sea, échate aire, no hay problema, Atlas está empatando el partido, llegaron de a tres a buscar el remate.